Y ahorita si te quiero, ¿cómo se quiere? A lo mejor hay que hacer el dinero, a tu que vuelva Porque yo si no me vuelvo, pues te ricas de tu sangre Si jamás te vuelvo a querer Por lo que quieras, que yo voy siempre te busco Con la silencia, de mi alma es el momento Yo no te cuento, de sentir que ahora siento Pues te dejas con el saldo de Dios Si jamás te vuelvo a querer Gracias Muchas gracias a todos que están aquí ¿Qué dice la sotranca? Gracias Así se hace Salgo buscando A ver si cuento olvido Es no es útil Sin querer por mí suspiro ¿Qué más suele ser haberte desconocido? ¿Qué más suele ser haberte desconocido? ¿Qué más suele ser haberte desconocido? Me miras hasta solo un momento Yo no te cuento De sentir lo que ahora siento Pues te ricas de tu sangre Si jamás te vuelvo a querer ¡Muchas gracias! Muchas gracias a todos